Muy buenas gente, que tal como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más al canal En este caso mi primera partida con la nueva Melushi, no? Con este cambio que ha recibido Melushi Que por cierto, si no sabes el cambio que ha recibido y lo quieres ver un poquito más en profundidad Hablando un poquito más del tema y demás, aunque ahora lo vamos a seguir comentando De todas formas te dejaré en primicia en la descripción el vídeo donde, pues bueno, probamos días después del cambio Y hablamos un poquito de este cambio que ha recibido Melushi, no? Lo tendréis como yo abajo en la descripción Y estará saliendo ahora mismo en pantalla, como podréis ver estamos en el mapa de Clubhouse Y en este caso estamos con la nueva Melushi con MP5, la verdad es que Melushi ya no es como antes Melushi, si que es cierto que ya no va a... Joder, no es lo mismo antes, sabes? No es lo mismo la T5 que la MP5 Para la gente que no lo sepa, a Melushi le han quitado ese arma de lesión, vale? Esa T5 de lesión Que sinceramente es una de las mejores armas del juego Y le han puesto la MP5, un arma muy pero que muy buena, muy buena Pero comparada con la T5, a ver, yo creo que sinceramente hay un poco de diferencia, la verdad Pero bueno, sinceramente la MP5 es buena arma, lo vais a ver en este primer gameplay que juego con ella Y bueno, sinceramente una partida bastante rápida, entre comillas, porque bueno, íbamos 3-0 así, creo Y la verdad es que los del otro equipo eran españoles Y se pusieron a tryhardear modo extremo, a jugar rata, a vamos, a un modo bastante, bastante tocho Como podéis ver, en la primera ronda me hago un es bastante, bastante guapo Y eso, simplemente eso, la partida se alarga, pondré solamente las rondas con las que juego con Melushi y demás Y bueno, simplemente quería enseñaros este cambio que le han hecho mi primera partida Comentar un poco, pues como digo, este cambio que me parece realmente Y sobre todo, a ver, el tema de comparar armas, ya lo he dicho antes El tema, que arma me parece mejor, la T5 o la MP5 Lógicamente la T5 por la cadencia que tiene, por el daño que tiene, por el tiempo de recarga y demás No sé, sinceramente la T5, como digo, es una de las mejores armas del juego por parte del bando Defensor La verdad, yo creo que en muy poquitas armas, a día de hoy, le pueden hacer frente, por así decirlo A la T5 de Lesion, por cierto, dejadme en los comentarios, ya que estamos hablando del tema del armamento y demás ¿Qué arma os gusta más o qué arma, o con qué arma, mejor dicho, os sentís, por así decirlo, más cómodo Con la MP5 de los franceses o con la T5 en ese caso de Lesion, ¿no? No sé, como digo, el tema del armamento, la verdad es que yo me sentía mucho más cómodo con esta T5 La verdad es que también la MP5 la estoy poniendo yo aquí como que es una basura de armas Cuando es una de las mejores del juego también, pero lógicamente comparada con la T5 no hay mucho que comparar Así que es cierto que, como digo, la MP5 es muy buena arma, de hecho, simplemente ha sido un intercambio de armamento Que se ha hecho entre Ori y Melusi, no creo que Melusi se utilice menos o se utilice más Por el cambio que le han hecho de armamento, por solamente ese cambio Porque el tema de la habilidad, el tema de gadget y todo eso lo han dejado exactamente Igual solamente, pues, se han intercambiado armamentos con Ori y Melusi, ¿no? Entonces eso, simplemente eso, la MP5 no es mala arma ni de coña, la verdad, de hecho, es un muy buena arma Y bueno, sinceramente, pues eso, ¿no? Me parece un operador que la verdad, un cambio que yo creo personalmente Que no se va a notar mucho, que no va a cambiar mucho el pick de este personaje Como bien comenté en el primer vídeo donde hablo un poquito más a fondo sobre este cambio Y además pienso que, bueno, lo que más se hace notar de este personaje es el tema de la habilidad Y por lo que se utiliza tanto, o por lo que se utiliza, es por el tema de la habilidad Y el tema de los gadgets, los dispositivos que tiene, en este caso Melusi Tiene un Ori con C4 que, como digo, es una auténtica pasada Aparte, Melusi es un operador que tiene muy buen blindaje Ahora mismo, no me acuerdo realmente el blindaje del personaje Creo que es un 2-2, no me acuerdo Realmente es un operador que no es pesado, es un operador ligero realmente Y ese C4 la verdad es que le viene bastante bien ¿Y qué tenemos que hablar sobre el tema de la habilidad? A ver, el tema de la habilidad, no sé, es lo que, es lo que hace que el personaje realmente se utilice, ¿no? Y es por eso, por lo que me mola tanto Y es por eso, por lo que pienso que realmente no vaya a cambiar muchísimo Sobre todo en la manera de cogerse o en la manera de ese pick, ¿no? Que por cierto, muchos de vosotros me decís Pablo, no digas cogerse porque en Argentina cogerse significa otra cosa Yo qué sé, tío, qué quiere que te diga Es una cosa que estoy acostumbrado, acostumbrado a hablar ya A utilizar, así que eso, perdonad Perdonad se la utilizo, pero no la quiero utilizar para eso propio ¿Sabes lo que te quiero decir? No, coger, es en este caso elegir a este personaje Y bueno, sobre todo, es como digo, ¿no? En lo que más se utiliza de este personaje es el tema de la habilidad Y es por lo que lo hace tan bueno, ¿no? Realmente me luce y siempre es un operador que incluso se ha solido banear bastante La verdad, se ha solido banear bastante más que nada Porque es un operador que el tema de la habilidad da un poquito de asco Realmente por el funcionamiento de su habilidad Como digo, no sé, realmente para los atacantes Pues es como algo complicado de contrarrestar Porque recordemos que realmente para romper una melushi Tienes que hacer ruido, ¿cómo haciéndolo? Pues tirando un pepo de as, tirando un pepo de sofía Oyendo realmente, tú agachado, levantado Y reventarla cuerpo a cuerpo Que aparte de eso, pues va a hacer que, lógicamente, el aparato suene Y los defensores, pues lógicamente sepan que estás ahí con total facilidad, ¿no? Entonces realmente, por el tema del armamento Sé que es cierto que le daba un plus al personaje de cerostia Es impresionante, ¿no? De hecho, creo que se va, creo que va a seguir estando ese plus Pero no tanto, la verdad, ahora yo creo que 100% la gente Si la coge o la utiliza o la elige Es realmente por la habilidad, no por el armamento, ¿no? Es lo que os digo, el tema de la habilidad Es una de las habilidades más molestas que hay en defensa Y es un operador que se banea tanto por eso mismo, ¿no? Porque como digo, para los atacantes Es un operador, es una habilidad Es un, sí, un aparato, una habilidad Que molesta bastante a los atacantes Y si este operador no lo, por así, se lo banean En este caso, realmente, si lo saben utilizar Y sabes poner el tema de la habilidad El Banshee y todo eso en buenas posiciones Vas a molestar realmente a lo que son el tema de los atacantes, ¿no? Y le vas a complicar muchísimo el ataque, ¿no? El tema de la MP5, como digo A ver, lógicamente No va a hacer que se utilice más o menos el tema del personaje El personaje se va a utilizar realmente Y lo mismo que se ha utilizado siempre Porque, como digo, el personaje siempre se ha utilizado Lo poco que se ha utilizado Porque siempre lo banean Se ha utilizado por la habilidad Entonces, realmente Este armamento que le han puesto, pues es Vale, bueno, le quitas la T5 Le quitas un arma que es muy buena Y le pones un arma que, a ver, no es tan buena Pero es buena ¿Sabes lo que te quiero decir? Si hubiese notado más Si le pones una MPX El arma de Valkyrie, el arma de Warden, ¿vale? Que si le pones la MP5 Si tú, por ejemplo A Melusi Le pones la MPX Ya hay cuidado Ya hay el personaje que se escoge menos Por el tema del armamento Pero realmente Por la MP5 Por el armamento Que tiene a día de hoy Se va a utilizar realmente Lo mismo O sea, es lo que te quiero decir Pero bueno Simplemente quería comentar eso Simplemente Quería, pues Yo que sé Hablar un poquito Sobre personas Que pienso, ¿no? Sobre todo Si se va a utilizar más Si se va a utilizar menos El porqué De todo esto, ¿no? Quería hablar un poquito Con vosotros también Sobre esto Ya sabéis Que a mí estos vídeos Me mola bastante hacerlos Como digo En los comentarios Dejarme ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis? Sobre todo Y como digo Melusi siempre ha sido un operador Que ha estado muy bien Melusi Ha sido un operador Que se va a seguir utilizando Y va a seguir Baneándose Lo mismo de siempre Como digo Por el tema de la habilidad Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Dejarme en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? En base a este cambio Si va a cambiar Realmente el pick La manera de utilizarse La manera de escogerse Ese personaje No sé La verdad es que Pienso personalmente que no Pero bueno Cada uno ya Que piense lo que quiera Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que un like Una suscripción se agradece Y nos vemos El próximo Adiós